Pues yo creo que pueden cambiar de actitud, porque la estrategia que han aplicado no les ha dado resultado. Si hablamos en términos pragmáticos, que no me gusta mucho, se dice que la política tiene que ver con resultados. Entonces ellos, por muy obcecados, tienen que hacer una reflexión, un análisis y decidir cómo van a continuar. Es que yo no debería de estar dando consejos, pero la política es un oficio, es un noble oficio. Y no se debe de menospreciar, no cualquiera es político. Entonces una cosa es ser un empresario, que también es otro oficio, y pensar que se puede ser político. Con todo respeto. Imagínense si el estratega, y yo ni lo debería decir, pero bueno, pero si el estratega es Claudia Quix González, imagínense. Entonces ellos tienen que tener una nueva política, porque no les ha funcionado. Hasta ahora la política en contra de nosotros, por más dinero que manejen. Entonces, ojalá y entiendan, por ejemplo, solo que internalicen de que el pueblo de México es el protagonista principal en estos tiempos, y que la política ya no es asunto solo de las élites, y que vale lo mismo el voto de un compañero o de una compañera, de la Sierra Tarahumara, de la Alacandona, que el voto del más acaudalado, empresario, banquero. Nada más que entiendan eso, les va a empezar a ir mejor. Que respeten al pueblo, nada más. Y que ojalá, y lo hagan de manera sincera. Y con eso, salen adelante. Pero todavía, hasta el lunes, salen a festejar los resultados del domingo. Y nosotros siempre vamos a respetar el derecho a disentir, y lo que queremos es que haya democracia. Que no haya pensamiento único. Pero, pues que no nos echen la culpa a nosotros, si ellos no hacen su trabajo. ¿Qué es eso de, hay tiro? No lo entendí. O sea, 6 para el 24. ¿Y hay tiro? Claro que sí. Sí, sí, sí. En política, no se puede decir que nada es irreversible.